Bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Como algunos sabréis, el invierno se acerca y por ese motivo necesitamos proteger a nuestros animales del frío. Descubre a continuación cómo cuidar a un perro en invierno, curiosidades y algunos falsos mitos que necesitas descartar ya. ¡No te lo pierdas! Existen algunos perros que por su condición física o necesidades especiales son mucho más vulnerables al frío. Nos referimos por ejemplo a perros cachorros, ancianos, perros sin pelo, animales enfermos, todos ellos necesitarán unos cuidados extra. Además, estos perros que hemos mencionado podrían padecer la agravación de una artritis o ser susceptibles a ciertas enfermedades víricas, frecuentes en esta época del año, como la gripe o la tos de las perreras. En cualquier caso e independientemente de la edad o condición de tu perro, seguir estos consejos básicos te ayudará a mantenerlo mucho más feliz y sano. ¡Toma nota! Es frecuente que en invierno las personas se decanten por la elección de platos más calóricos, con la intención de combatir el frío y aumentar así sus reservas de energía. Esta creencia se ha extendido también a los perros y cada vez un mayor número de personas consideran que deben alimentarles más durante el invierno. Debido a que no existen estudios en perros, hemos analizado algunos estudios en personas que os dejaremos en la descripción. Y si bien es cierto que la exposición al frío conlleva un mayor consumo de calorías, también es cierto que en invierno se quema un menor número de grasas. ¿Entonces se debe alimentar más a un perro en invierno? Lo cierto es que la mayoría de perros viven en el interior de un hogar, por tanto al no estar expuestos al frío no necesitan un mayor consumo de calorías. Tampoco aquellos que realizan ejercicio de forma regular incluso en verano. Por el contrario, los perros que viven en el exterior y padecen las inclemencias del tiempo y las bajas temperaturas sí necesitarán un aporte extra de nutrientes. En ese último caso puede ser interesante el consejo de un veterinario, ya que dependiendo de la temperatura del ambiente, el animal puede requerir una cantidad u otra de calorías extra. No todos los perros se adaptan igual a los cambios de estación. Los perros nórdicos y los bolleros suizos, como por ejemplo el Alaskan Malamute o el cambollero suizo, no tienen ningún problema para resistir las bajas temperaturas. Mientras que algunos perros de tipo primitivo, como el perro sin pelo de Perú o los lebreles, como el galgo, pueden resentirse mucho al pasar horas en el exterior ya que se destemplan con facilidad. ¿Pero cómo saber si un perro tiene frío? Generalmente podemos detectarlo si observamos al perro temblar. Es frecuente en razas de tamaño pequeño o bien en perros de pelo corto o perros sin pelo. En estos casos sí se recomienda abrigar a un perro, ya sea con el uso de un jersey o un abrigo para perros. Además, también puede ser conveniente utilizar un chubasquero cuando llueva, para evitar que el perro se moje y coja frío. En el mercado encontramos una gran variedad de chubasqueros, cada vez más cómodos y más fáciles de utilizar. Pero si no es posible adquirir uno, siempre se recomienda secar bien al perro al llegar a casa, ya sea con toallas o con un secador. Finalmente, para terminar con la protección del cuerpo, recomendamos el uso de botas para perros cuando vayamos a la nieve. Eso es debido a que en contacto con el frío intenso y prolongado, las almohadillas del perro pueden quemarse. El pelaje es la barrera de protección contra el frío más importante que tienen los perros. Por esa razón, es muy importante mantenerla en buen estado. Lo ideal es que llevemos al cabo un cepillado regular, para eliminar el pelo muerto y evitar la creación de nudos y enredos. El cepillado es importante también cuando el perro visita la nieve, puesto que entonces se puede formar escarcha, que podría terminar hiriendo su dermis si no se retira. En cuanto al baño, para evitar que el perro coja frío, se puede apostar por un champú de lavado en seco. Aunque si se baña por completo al perro, se debe hacer con agua ligeramente caliente y terminando el proceso con un secado exhaustivo, que incluya las patas y el uso del secador. Generalmente, se recomienda realizar una visita al veterinario cada seis meses, exceptuando en perros de trabajo, para asegurar que su estado de salud es bueno y que no muestra ninguna posible patología. Especialmente si tienes un perro anciano o enfermo, puede ser interesante realizar una visita rutinaria en esta época del año. Al margen de las visitas, deberás seguir con el calendario de vacunación y con la desparasitación interna y externa del perro, para evitar el contagio de cualquier enfermedad o parásito. Asimismo, te recomendamos revisar su cuerpo de forma general cada día, prestando especial atención a las almohadillas. Si tu perro vive dentro del hogar, será fundamental asegurarle una cama mullida y proporcionarle algún tipo de manta para que retenga el calor más fácilmente durante la noche. No obstante, al permanecer en un ambiente templado, no necesitará excesivos cuidados. Por el contrario, si tu perro vive en el exterior, necesitará una caseta para perros confortable. Nunca de plástico, apostaremos mejor por las casetas de madera robusta, aislada y que no esté directamente en contacto con el suelo y que disponga también de un colchón y mantas para estar bien caliente. Es muy importante revisar adecuadamente la caseta para asegurarnos que está completamente aislada y que no tiene ninguna gotera o agujero. Finalmente, te recomendamos revisar de forma frecuente el agua, ya que en ocasiones se congela y si hace mucho frío, deja pasar al perro dentro del hogar. Para terminar el vídeo, queremos recordar que los perros que viven en el exterior alejados de su familia tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de comportamiento, son más susceptibles a enfermar y en general tienen una peor calidad de vida. No dejes a tu perro fuera de casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darnos un like y suscribiros a nuestro canal. También nos podéis dejar comentarios para pedir que hablemos de vuestros temas favoritos. ¡Hasta la próxima, expertos!